Pero obviamente que siempre es importante hablar de la actualidad, del presente de la ciudad y sobre todo para los vecinos, para la comunidad platense, para saber qué tipo de gestiones e iniciativas lleva adelante el municipio. Vamos a saludar, del otro lado lo tenemos aquí con 2 de Azúcar, en el aire de Radio Capital en el 91.3, a José Echart, el secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata. ¿Cómo te va José? Gonzalo te da la bienvenida aquí a con 2 de Azúcar. Buenas tardes Gonzalo, un saludo para toda la audiencia. Los vecinos, lo que es este año 2023 y por ahora lo que vienen siendo las recorridas y obviamente los trabajos y las iniciativas que vienen realizando en cada uno de los barrios de la ciudad. Como vos bien decís, el laburo en la MUNI es muy cuerpo a cuerpo y de constante demanda y contacto con el vecino. Por eso no es que, más en mi caso, que por ahí tengo tantas áreas operativas y las tareas cotidianas, no es que se haya cambiado un poco nuestra agenda. La realidad es que nosotros constantemente estamos atendiendo demandas, ya sea de mantenimiento del alumbrado, de mantenimiento de las plaxas, de los parques, de trabajo de la promoción y de la gestión de las bicisendas. Muchas temáticas que tienen contacto directo en campaña y fuera de la campaña con el vecino, demanda 100% de competencia municipal. Así que nuestra agenda no se altera, sí quizá estamos con un paquete de obras y de iniciativas un tanto más intenso, que es lo que estamos desplegando en la actualidad y eso hace que tengamos más movimiento de lo habitual. Y en esas obras coyunturales o circunstanciales que decías por el año electoral, pero en definitiva para dar una continuidad a lo que viene haciendo durante todo el año y los cuatro años de gestión, ¿cuáles son las principales de estas que se puedan mencionar? Bueno, nosotros en la primera etapa de la gestión de julio se había comenzado con lo que fue bicisendas y parques lineales. Sí. Ya desde el año pasado venimos con un plan que nos va a llevar a sobrepasar lo que son los 50 kilómetros de bicisendas. En la actualidad estamos construyendo, terminamos el parque lineal en Boberí y estamos en cuatro lugares, en circunvalación, desde la 117, ahí en la bajada de la autopista terminamos un parque lineal la semana pasada, que se suma al parque lineal de la 120, que es ahí en Barrio Hipódromo. Sí. Dos conectores, dos accesos a la ciudad, que lo que buscamos es darle mayor infraestructura para la circulación, tanto de noche como de día. Después comenzamos con el parque lineal en lo que es San Carlos, en la 52, el límite de San Carlos y Los Hornos, buscando que toda la vera de los talleres tenga un parque lineal de casi tres kilómetros que llega hasta el conector con Plaza Malvinas, bien, atravesando el parque San Martín. Sí. Por la 52, eso va a quedar hermoso. Estamos interviniendo en Hernández, en 511, ahí también a la vera de lo que es las vías del perrocarril, que ya no pasa más por esa zona. La 511 es una avenida muy transitada, muy de conexión entre por ahí las localidades y estamos queriendo llevar infraestructura ahí con un parque lineal. Después, por ejemplo, con el tema del alumbrado público, que Julio entiende que es una de las principales herramientas para poder limitar la ciudad de noche y para darle al laburante que llega a su casa o que sale a la madrugada de noche o que llega de noche, mayor seguridad. Estamos por día, ya desde el principio del año, instalando más de 100 luces. En la actualidad tenemos más de 20 cuadrillas haciendo recambio tecnológico en los barrios. Hoy, por ejemplo, para que se den unidad, estuvimos en Arana, en Villa Elisa, en Arturo Seguí, estamos terminando una plaza en San Lorenzo. Julio se comprometió a llegar a los barrios, creo que es un poco el trabajo que estamos desarrollando en esta etapa de la gestión, buscando llevar la mejora que veía el casco urbano a los distintos barrios de la periferia de la ciudad. Orgulloso de lo que hicimos, pero también sabiendo que falta mucho y por eso damos la cara y le ponemos el cuerpo a cada una de las gestiones. Claro, claro. Sí, además, seguramente en la importancia de tener ese diálogo frecuente y cercano y cotidiano con el vecino de las distintas localidades y barrios, van recibiendo distintas problemáticas que obviamente intentan dar respuesta. Y en ese sentido, ¿cuáles son hoy las principales problemáticas que detectan o por lo menos por parte del vecino intentan darle solución? Hablabas obviamente de la iluminación por cuestiones vinculadas a la seguridad. Bueno, obviamente cuestiones referidas al vandalismo. Digo, ¿cuáles son las principales inquietudes que ustedes reciben? Y obviamente tratando de darle una respuesta pronta por parte del municipio. La demanda de iluminación es clara y notoria. Nuestra ciudad es la segunda ciudad del país con mayor cantidad de alumbres. Sí. Sí. Eso es un gran orgullo, pero lo que tenemos son vecinos que dicen, bueno, vi cómo llegaste al LED, lo vi en lo de mi hermano, en lo de mi mamá, te pido que me lo traigas a mi casa y te van mandando las direcciones. Nosotros le explicamos en qué etapa estamos, dónde estamos avanzando. Lo mismo en la infraestructura, en los espacios públicos, desde la pandemia, el uso de los espacios públicos, no solo en la ciudad de La Plata, sino a nivel mundial, es cada vez mayor. Estando en un día como de ayer, creo que habría entre 15 y 20, entre 2 y 18 grados de temperatura. Los parques y las plazas de la ciudad estaban colmados de gente. Lo que se busca es mayor calidad en la infraestructura. Estuvimos sumando la semana pasada 6 canchas de fútbol tenis y estamos terminando 2 canchas de básquet en espacios públicos para que la gente las pueda disfrutar. Estamos avanzando también con nuevos patios de juegos. Esta semana vamos a estar terminando el patio de juegos de Parque Alberti y, si Dios quiere, el de Plaza Belgrano de Citibeli. Tenemos pensado hacer más de 30 intervenciones buscando poner los juegos de primera calidad a nivel país en nuestras plazas y parques. La gente demanda todo y cuando ve que se le da respuesta, demanda más. Claro, claro, claro. Es también un poco eso. Sí, recién decías, estamos hablando en el aire con 2 de Azúcar en Radio Capital con José Char, secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata. Recién decías, mi área es muy diversa, incluye varios rubros, varias áreas y en esto también seguramente el vecino escuchando, quizás en el auto o en su casa, para tener también cierta noción. En definitiva, ¿qué concierne un poco tu función para saber desde qué lugar o en qué áreas pueden dar respuesta para el vecino que está escuchando? y también cuáles son las posibilidades de contacto, digo, cuáles son las posibilidades para contactarlo a ustedes también. Y allí, a ver, ¿me escuchás, José? A ver. Me parece que hemos perdido a José. A ver. ¿Te cortó? Sí. ¿Ahí me escuchás? Ahí yo te escucho bien, José, no sé vos. A ver ahora. Ahí te escucho, sí. A ver. No, mi función, mi función tiene, yo me ocupo del alumbrado público, del mantenimiento de las plazas y parques de la ciudad, obviamente con el trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno, con los delegados municipales. Me ocupo también de la gestión de lo que es la movilidad urbana, ya sea bicisendas y ciclovías, del sistema de bici pública de la ciudad. Me ocupo también del mantenimiento y la gestión del parque ecológico municipal. Me ocupo también del mantenimiento y del arbolado público y de las tareas de forestación que se están realizando. ¿Qué más? Me ocupo, no me quiero olvidar de ninguno del equipo. Sí, 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 sí. Sí, obviamente que ese... Me ocupo del bioparque municipal. Ajá. Es también un orgullo y un gran trabajo con todo el equipo de trabajadores municipales que tenemos ahí. Y aprovechando todos estos rubros y áreas que me decías, casi que me lleva a pensar directamente con ocio, con divertimento, y está muy vinculado a la etapa que estamos viviendo, de vacaciones de invierno, obviamente, para el vecino, para los padres, es un lugar muy importante, obviamente siempre que el clima acompañe, para poder disfrutar de estos días de vacaciones. ¿Qué evaluación hacen hasta ahora de esta semana que ya hemos transitado y estamos transitando la segunda de estas vacaciones de invierno? Y la realidad es que nosotros nos preparamos mucho para las vacaciones de invierno, buscamos llegar con los espacios de la mejor manera posible, sabiendo que aquí... Sí, 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 yo te escucho. ¿Vos me escuchás, José? Estamos teniendo algún problema con la comunicación. Sí, ahí lo estamos perdiendo, me parece. A José, vamos a ver si lo podemos recuperar. A José, estamos teniendo algún problema con la conexión. Estamos hablando con Dos de Azúcar, con José Char, secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata. Vamos a ver si lo podemos ahora recuperar. Mientras tanto, mientras seguimos esperando para ver si lo podemos conectar otra vez... Ahí estoy de vuelta. Ahí está, ahí está, ahí está de nuevo. Ahí estoy de vuelta. Sí, obviamente, es cosa que pasa, José, con la tecnología, con la conectividad. Sí, nos decías esto de la evaluación que hacían de las vacaciones, sí. Nos preparamos para estas vacaciones, buscando tener una buena oferta pública y gratuita para los platenses. Trabajó mucho Martiñano con el área de cultura, buscando también en todos los espacios municipales hacer una linda oferta. Está trabajando también mucho el ente municipal de turismo, buscando que aquella persona que visita por el día la ciudad, o la venía de la Repu, o para conocer la catedral, pueda también complementarlo con una... Llevarse la mejor visión posible de nuestra ciudad. Estamos contentos de que mes a mes nuestra capacidad hotelera se ve cada vez más colmada o mejor integrada. Son más de 300.000 personas las que ya recorrieron las actividades municipales. Eso en solo una semana nos parece muy bueno y muy positivo. Buscamos también llevarle propuestas a los barrios para que una familia que les complica trasladarse al casco o a los distintos lugares de concentración, ya sea la Repu que es en zona norte o otros lugares. También está el polideportivo en Los Hornos, que conjuntamente con el centro cultural tiene una propuesta para la zona sur. Estuvimos con el barrio por barrio el sábado en Romero. La realidad es que nuestra ciudad y nuestro partido es muy amplio, muy diverso, y para vacaciones de invierno, más aún en esta época en que a todo el mundo se le está complicando llegar a fin de mes y una salida, sabemos los que somos padres, que es bastante onerosa tener los lugares de la mejor manera posible. Como te decía, ayer y antes de ayer las plazas estuvieron colmadas. Venimos con buen tiempo, esperamos que la lluvia espere un poquitito más para poder seguir disfrutando de estos días. Sí, sí, sí. Seguramente esperemos que así sea, obviamente ahora con un cambio drástico y descenso de temperatura después de unos días más primaverales, si se quiere. Y ahora también llevándote a inquietudes que nos van llegando de vecinos de distintas localidades también. Algunos nos mencionaban que había cierta preocupación por, hablando de las luminarias, por el vandalismo. Como lamentablemente que se había producido en algunos sectores de la ciudad, en el barrio Aeropuerto, por ejemplo, le genera preocupación esto de también lugares que obviamente tienen problemas lumínicos por el vandalismo que mencionábamos, por los robos. Y denunciaban que también, bueno, había falta allí de iluminación en el sector que iba de 13, de 90 a 610. ¿Ustedes tenían pensado allí realizar también una serie de trabajos con algún tipo incluso de soterramiento para evitar este tipo de problemas? ¿Es una cuestión que vienen analizando? Exacto. En la ciudad, no solo para el alumbrado público, sino para muchos servicios como lo que es el servicio que presta de lápiz, prestadoras de fibra óptica, el servicio de teléfono fijo. Es de público conocimiento que hay muchos robos de ese tipo de cableado. Hay un mercado que está cada vez más vigente, incluso en estas épocas de crisis. Justo en el tramo que decís, solo este año nos robaron tres veces el cable. La primera vez era con cable enterrado, después era con cable en ocho metros, se las ingeniaron para robárnoslo. Ahora lo que vamos a hacer es, como bien decías, hacer el extendido subterráneo y hacerle una soldadura a las tapas que impida o haga más dificultoso el robo de las mismas. En ese caso es una mezcla por el laburo que se toman, es más una mezcla de robo por necesidad y de vandalismo para, entiendo yo, perjudicar ese alumbrado. Por eso se dio aviso a la autoridad correspondiente de seguridad para que pueda atender la cuestión y estar más atenta. Sí, sí. Recuerden que estamos hablando con Martiñeno Ferrer Picado, obviamente, respecto a las cuestiones que tienen que ver con distintas cuestiones de la Ciudad de La Plata. Con José Char, perdón, me estaba remontando a otra cuestión, por eso confundía los nombres. Estamos hablando con José Char, que es el secretario de Espacio Público de la Municipalidad de La Plata, lo mencionabas a Martiñeno, por eso me quedaba pensando en él. Digo, y trayendo los dos a colación también y a modo para ir cerrando, estamos en un año electoral, decías, en este caso José, y también imagino mensaje para el votante, para el Ciudadano de La Plata. Bueno, obviamente, un poco a modo de resumen y de síntesis, ¿por qué le dirían hoy al vecino, al Ciudadano de La Plata, es importante ratificar, entienden ustedes, o sostener este proyecto que ya llevan adelante hace varios años, pensando en lo que va a ser nuevamente un escenario electoral y en donde obviamente el vecino tendrá que elegir quién quiere que siga gobernando la ciudad, ¿no? Mirá, creo que nuestro mensaje es claro, nosotros somos respetuosos de todos los otros postulantes, pero entendemos que Julio es el tipo más preparado para seguir produciendo los cambios que la ciudad necesita. nuestra propuesta son hechos, no palabras, nosotros hablamos sobre bases concretas, por eso Julio se está dedicando todos estos días a repasar los logros del gestión, obras hidráulicas, cámaras de seguridad, luces LED, recuperación de espacios públicos, utilización del fondo educativo que es la que anunciamos hoy, el SAME municipal, la ciudad más monitoreada del país. Yo creo que a la ciudad sí, le faltan cosas, le falta mejorar, tenemos grandes desafíos, por eso a mí me gusta que el intendente de la cara ponga el pecho y diga que se quiere hacer cargo de la seguridad. Sabemos lo que le pasa a los platenses, creo que es mejor que nadie, somos un equipo que deja el alma por el servicio y la vocación pública, somos transparentes, podemos dar la cara todos y cada uno de los integrantes del equipo de gobierno y tenemos ganas de seguirlo haciendo porque amamos la ciudad, no solo Julio, sino todo su equipo. Así que, no te diría que, nosotros confiamos en el trabajo que venimos haciendo, por eso es que vamos a presentarnos de esta manera, primero en las PASO para poder ser el candidato, esa es otra cosa clara, nosotros necesitamos el acompañamiento en las PASO para poder seguir gobernando el ciudad, no la gobierno del Chile. así que bueno, nuestra mejor herramienta y más en mi caso es el trabajo, que nos vean trabajando en la calle, que llamen al 147 y podamos atender su reclamo y por supuesto si hay alguna sugerencia o cosa que podamos mejorar estamos abiertos y somos humildes que sabemos que no tenemos la verdad revelada ni las recetas para solucionar todos los problemas y que siempre a partir de la escucha en la tarea municipal se puede mejorar. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu testimonio José y obviamente seguiremos en contacto en algún otro momento. Te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Muy bien, allí pasaba entonces José Char, el secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata haciendo su evaluación de su área, de su rol. El secretario de Espacios Públicos